A esta hora tenemos información en directo desde el Teatro Nacional de Caracas, porque ahí se realiza hoy el foro Chávez Antiimperialista en conmemoración del cuarto aniversario de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez. Ahí se encuentra Rodicelli Cárdenas y nos amplía la información de esta actividad. Adelante Rodicelli, feliz día. Abrir, aperturar e instalar este foro llamado Chávez Antiimperialista. A esta hora, Juan Carlos, al pueblo de Venezuela, nosotros rendimos transmisión en vivo y en directo desde el Teatro Nacional en la ciudad capital, donde se desarrolla un foro de Hugo Chávez denominado Hugo Chávez Antiimperialista. Aquí se reúnen pensadores, políticos, invitados internacionales, que además se reúnen aquí para debatir y para hablar de todo aquel proyecto revolucionario de Hugo Chávez. A esta hora vamos a dejar a la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez, quien se encuentra en el podio y conversa con los invitados. Escuchemos. Estuvimos también con el gran jefe del sur, el presidente Evo Morales, que trajo de nuevo la dignidad suramericana de los pueblos originarios a la patria grande. Saludamos al comandante Daniel Ortega, estrella fulgorosa de Sandino, que guió nuestros pasos en la juventud y hoy sigue siendo un bastión de lucha, de combate, de dignidad antiimperialista. Tenemos que dar también un saludo muy especial a los primeros ministros del Caribe que nos acompañaron, el primer ministro Ralf González, Timothy Harris. Realmente los pueblos del Caribe, lo decía ayer el presidente Raúl Castro, tienen aún mayor significado que siendo países pequeños en cuanto a población, son gigantes infinitos en su dignidad en defensa de la independencia y la soberanía de sus países. A ellos nuestro reconocimiento, porque el Caribe, que es la familia más susceptible que tenemos nosotros en el ALBA, que merece, como lo dice muy bien la declaración que fue aprobada ayer, de unión, dignidad y en defensa de la soberanía de nuestra América, sabemos que la familia caribeña merece toda nuestra solidaridad, acompañamiento, apoyo, cooperación y unión. Bueno, también estuvo representado por el canciller de Ecuador y su ministro Ricardo Patiños, que trajeron el mensaje del presidente Rafael Correa. Y desde la patria de Bolívar y de Chávez, nosotros enviamos un saludo muy especial al presidente Correa, al pueblo de Ecuador, porque está librando también una batalla contra las agresiones imperiales que pretenden imponerse por sobre la voluntad de su pueblo. Venezuela acompaña al Ecuador, el gran mariscal de Ayacucho, cuyos huesos mortales reposan en Quito, está acompañando la lucha del pueblo ecuatoriano también. Es la lucha de nuestros libertadores lo que estamos librando hoy nosotros acá, y en la patria grande también. Y por eso, nuevamente, queremos dar un saludo especial a todas las delegaciones que han venido desde los confines, como he dicho yo, del mundo, de todos los continentes, a la conmemoración de los cuatro años de la siembra de nuestro comandante. Y nos ha tocado a nosotros, los invitados internacionales, quizá uno de los temas más apasionantes, que es el Chávez antiimperialista. Con la llegada del comandante Chávez, en 1998, llegó a Venezuela, no a un cargo, llegó al poder político, la retoma de nuestro proyecto histórico de independencia, de soberanía. Volvimos a nuestras raíces, y por eso Chávez decía, somos radicales, claro que somos radicales. Estamos volviendo a nuestras raíces, al proyecto histórico de independencia de nuestros libertadores. Es el proyecto bolivariano, y con él vino también la retoma de la dignidad del pueblo de Venezuela. Un pueblo que había sido sometido por el modelo neoliberal, un pueblo que había sido excluido, que había sido despreciado por las élites oligárquicas de Venezuela, que solamente representan y representaban en el pasado, cuando estuvieron en el poder, solamente representaban los intereses transnacionales y los intereses imperiales en nuestro país. Con una voracidad directamente proporcional al salvajismo de las políticas que se aplicaron en Venezuela para someter al pueblo venezolano. Que hay que decirlo, ha sido un pueblo en resistencia, poderes oligárquicos frente a las agresiones imperiales. Y nosotros vimos cómo con Chávez se resumieron momentos importantes de nuestra historia. La lucha armada de los años 60 y de los años 70, cuando nuestros jóvenes salieron con sus sueños y tomaron el fusil para enfrentarse a las grandes transnacionales, para enfrentarse a la oligarquía entreguista venezolana. Luego vino la rebelión que significó el Caracaso en 1989. Un pueblo ya cansado de las políticas neoliberales, del proyecto puntofijista. Y con Chávez, en 1992, apareció como un rayo de amor, de esperanza, una luz para el pueblo de Venezuela. Y esa luz se concretó en 1998, cuando el comandante Chávez arrasó en las elecciones, derrotando al proyecto puntofijista, derrotando al proyecto entreguista de nuestros recursos, de nuestros intereses, a las fuerzas imperiales. Eso significó, Chávez, para nosotros, el resumen histórico de estas etapas de la historia contemporánea de Venezuela. Y con él llegó, como dijimos, la esperanza, no solamente para nuestro país. Chávez representó la esperanza para los pueblos del mundo. Inmediatamente vio el faro que significa, y que significó, la revolución cubana. Y allá se fue a abrir los brazos con el comandante Fidel Castro. Desde acá también, nuestro sentido homenaje a nuestro comandante infinito, a nuestro comandante inmortal, Fidel Castro, que fue la fuerza que alimentó el espíritu anticapitalista, antiimperialista de los movimientos sociales, de los partidos de izquierda de nuestro continente. Y allá fue el comandante Chávez, y fue el encuentro de los dos comandantes que marcó una nueva época para nuestra región, para nuestro continente. De ese encuentro nacieron los sueños más importantes que ha visto la revolución bolivariana. De ese encuentro se desarrolló una hermandad entre la revolución cubana y la revolución bolivariana. Hoy consolidada por un pueblo que se la apropió. Porque cuando nosotros vamos por Venezuela, por cualquiera de sus rincones, y yo espero que ustedes tengan la posibilidad, estimados invitados internacionales, de recorrer parte de nuestro país, ustedes verán allí que donde hay un venezolano está también un cubano. Y donde hay un cubano, cuando usted va a Cuba, hay un venezolano. Son dos revoluciones que se juntaron en un solo corazón, en una sola conciencia, que es la conciencia antiimperialista. Con la revolución bolivariana y con el comandante Chávez, me había dicho, se retomó nuestro proyecto histórico. Es la causa independentista. Y Chávez retomó a Bolívar con mucha fuerza. El proyecto bolivariano en todas sus dimensiones. Ayer, en el cuartel de la montaña, cuando su familia rendía homenaje, uno de los temas principales era Chávez, un soldado hecho pueblo. Y eso fue Chávez, un soldado hecho pueblo. Un soldado del ejército libertador de Simón Bolívar. Un soldado del ejército antiimperialista. Y por eso hoy, con gran orgullo, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana se define bolivariana, socialista, antiimperialista y chavista. Es el pueblo en armas. Y por eso, Venezuela que hoy está sometida a un bullying mediático sin precedentes. A una agresión mediática permanente, minuto a minuto. Eso está medido en las redes sociales. Hagan un experimento ustedes. Métanse en los buscadores principales cada tres minutos y pongan el nombre Venezuela. Y verán lo que significa un país sometido a un cerco, a una agresión y a un bullying mediático. Las transnacionales, las corporaciones de la comunicación, en alianza con la industria militar, con la industria financiera, es una gran alianza fáctica que hoy se impone en el mundo con sus políticas violentas, belicistas, terroristas. Y esas transnacionales, esas corporaciones de la comunicación, bueno, agreden permanentemente al pueblo de Venezuela. Pero cuando usted viene acá, usted ve que hay otra realidad. Usted se puede dar cuenta que los venezolanos no nos estamos matando en las calles para comernos los perros y las palomas muertos de hambre. Yo les puedo asegurar que el orden económico internacional, que es un orden inmoral y como ha dicho el Papa Francisco, deshumanizado, ha llevado adelante políticas genocidas que han violentado masivamente los derechos humanos de los pueblos enteros. No así la revolución bolivariana. El modelo de derechos humanos en la revolución bolivariana permitió la inclusión de millones de venezolanos y venezolanas. Y entonces yo vuelvo al punto. Muchos se preguntarán, ¿y por qué en Venezuela? ¿Por qué no han podido con Venezuela? Porque aquí la unión cívico-militar es unión perfecta, es unión bolivariana, es legado del comandante Chávez y es la doctrina cívico-militar en defensa de la soberanía y de la independencia de Venezuela. Y con esa unión, Chávez, con su puño de acero, como nosotros decimos, firme, se enfrentó a los poderes imperiales, sin temor alguno, sin temor alguno. Y supo visionar correctamente el futuro que le deparaba a la revolución bolivariana, incluso estando el ausente. Nosotros no tenemos la menor duda que al comandante Hugo Chávez lo asesinaron. No tenemos la mínima duda de eso. Y pensando, ellos pensaron, que asesinando al comandante Hugo Chávez acabarían con la revolución bolivariana. Y nosotros estamos acá, a cuatro años de su siembra, diciéndole, comandante Chávez, ni tú ni nuestros libertadores araron en el mar, porque aquí está un pueblo de pie, resistiendo y combatiendo. No solamente resistiendo, combatiendo y venciendo frente a los poderes imperiales. El pueblo venezolano, tengo que decirlo, sin modestia alguna, es un pueblo heroico, es un pueblo valiente. No se amedrenta con los poderes imperiales. Y muchísimo menos con la oposición venezolana, que no sirven ni siquiera de carga maletines de sus amos imperiales. Son unos ineptos que, como bien dicen por allá, jamás volverán al poder político y económico en Venezuela. Jamás volverán. Como lacayos, son unos ineptos. Como venezolanos, son unos apátridas. Solo se resume en su servilismo genuflexo frente a sus amos, que pretenden entregar nuestro país y andan por el mundo pidiendo la intervención internacional de Venezuela. Y se lo hemos dicho en público y en privado también. No se atrevan. No se atrevan. Porque el presidente Nicolás Maduro, líder de esta revolución que le tocó la conducción, en este momento histórico de la revolución bolivariana, ya ha dado instrucciones muy precisas al pueblo de Venezuela de qué hacer. Y ha consolidado y ha mantenido la paz en un país donde lo único que se ha promovido es la violencia, la desestabilización, el asesinato. Y el presidente Maduro, como jefe de Estado, ha preservado la paz, ha preservado la estabilidad. Hablando de intervenciones, yo tengo aquí que responderle al señor Kuczynski. Tengo que responderle porque en Princeton, en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos, él dijo que me había acusado frente al rey de España. No, yo voy a decir la verdad. Frente al rey de España y otros mandatarios que se encontraban en la cumbre de Cartagena, el señor Kuczynski se atrevió a ofender la memoria de nuestro comandante Chávez. Y allí se levantó el presidente Rafael Correa a responderle, a decirle, estás equivocado. Chávez fue un faro que iluminó nuestra región y los pueblos del mundo, con su solidaridad infinita, con su amistad. Y como él me hizo referencia a mi persona, yo también tengo que decirlo, yo me levanté también. Y le dije, mire señor, usted es un cobarde, y se lo repito desde acá, señor Kuczynski, usted es un cobarde que se atrevió a mancillar la memoria de nuestro comandante Hugo Chávez. Es de poco hombre, le dije, en mi país es de poco hombre hablar de los muertos. Lo que usted no le dijo en vida, no lo diga cuando él no puede responder. Pero aquí está el pueblo de Venezuela para responderle. Y decirle, desde nuestra patria, señor Kuczynski, usted es un cobarde. Y que también se atrevió a agredir el gentilicio latinoamericano. Y yo le digo que aquí el único perro simpático que hay es él. Al igual que otro cachorro que ya pasó a ser otro perro del imperio, que está en la OEA, que son los únicos que simpáticamente le mueven la cola a sus amos imperiales. Pues él se la pasa, pobrecito, con mi respeto, porque es una persona mayor de edad. Pero bueno, es una persona mayor de edad, un perro simpático que le mueve la cola al imperio. Y él se la pasa pidiendo la intervención de Venezuela. Queda solo, anda como un loco por ahí. Nadie le hace caso. Nadie le hace caso. Pero si se atrevieran, sepan que aquí hay una unión perfecta, cívico-militar, para defender esta revolución. A la oposición venezolana habría que decirle lo que ha pasado con las oposiciones en el mundo, que han promovido intervenciones militares. Lo hemos visto con nuestros ojos, como lo dije anteriormente. Ni siquiera las fuerzas ocupantes les permiten que les carguen el maletín. Que eso es lo que son ahorita, unos cargan maletines. Pero si aquí llegan a intervenir Venezuela, ellos creen que van a gobernar. No van a gobernar, no van a gobernar. Serán nadie. Serán menos que nadie. Que andan por el mundo, lloriqueando, pidiendo que intervengan nuestro país. Y eso es lo único que revela en la naturaleza apátrida, entreguista, un proyecto antinacional histórico. Históricamente la oposición venezolana ha sido eso. Un proyecto antinacional. Que ha puesto en bandeja de plata en las manos de los centros imperiales, de las grandes transnacionales, de petróleo, de la comunicación, de la banca internacional. Que ha puesto en bandeja de plata nuestros inmensos recursos naturales. Pero las graves amenazas que hay sobre Venezuela no solamente tienen que ver con sus recursos, que también lo principal y lo más peligroso para el modelo capitalista hoy es la dimensión política e ideológica de nuestro proyecto. Y por eso no estaba equivocado el presidente Barack Obama cuando consideró a Venezuela una amenaza a su política exterior. A la política exterior estadounidense. Estaba muy equivocado cuando nos consideró una amenaza a la seguridad nacional de ese país. La potencia militar más salvaje que hay hoy en el planeta nos considera a nosotros una amenaza a su seguridad nacional. Muy lejos de la realidad. En dos días estará conmemorando la penosa fecha cuando se emitió la orden ejecutiva que considera a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a su política exterior. Es el instrumento, nosotros sabemos porque así ha ocurrido con otros países. Es el instrumento que pretende validar cualquier tipo de intervención sobre nuestro país. Y yo diría que pretende validar cualquier locura imperial en contra de Venezuela. Cualquier locura imperial. Y ahí están los bloques imperiales. Si miran hacia la Unión Europea, que vive hoy un proceso de desintegración, usted verá a la extrema derecha, más rancia, hablando de Venezuela. Cuando no son capaces ni siquiera de sostenerse por sí mismos en su modelo de explotación capitalista. Y pretenden venir a dar lecciones a Venezuela con su doble moral en derechos humanos, con su doble moral en materia de democracia. A esos bloques imperiales le decimos, vengan a tomar lecciones de lo que es derechos humanos en Venezuela, en la revolución bolivariana. Vengan a tomar lecciones de lo que significa un pueblo empoderado. Y que a través de una democracia participativa y protagónica, hoy el pueblo de Venezuela es conductor histórico de su destino. Deben saber, estimados invitados internacionales, que al presidente Nicolás Maduro lo acompañan los consejos presidenciales del Poder Popular en todas las instancias. En materia de juventud, en materia de estudiantes, aquí un saludo especial a la juventud de Caracas. Nuestro himno nacional dice, seguir el ejemplo que Caracas dio. Y yo digo, seguir el ejemplo de la juventud de Caracas. Y como le decía, la democracia participativa y protagónica en Venezuela es una realidad. Y esa es otra de las respuestas que tendríamos que darle cuando se preguntan, ¿y por qué ha fracasado nuestro plan de explosión social en Venezuela? ¿Y por qué ha fracasado nuestro plan de guerra civil en Venezuela? Llevamos años, pero en estos últimos cuatro años han recrudecido las agresiones multiformes contra el presidente Nicolás Maduro y contra la revolución bolivariana. Es una verdad. Entró el imperio en una fase de desesperación. Porque su objetivo era inmediato. Una vez que asesinaran al comandante Chávez, automáticamente caía la revolución bolivariana. Y como sus objetivos inmediatos no se cumplieron, entonces ellos han entrado en la desesperación. E iniciaron un proceso de agresión económica directamente contra el pueblo de Venezuela. Porque los más afectados son los niños, las niñas, los adultos mayores, las mujeres. Y sin embargo el pueblo de Venezuela le ha respondido a las colas que sembraron en nuestro país mediante mecanismos sofisticados de desabastecimiento en alianza con los poderes productivos venezolanos, privados y con las empresas de distribución. Vayan, vayan, yo sé que en el programa está previsto que ustedes visiten los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. El presidente Maduro lo ha dicho. El presidente Allende tuvo una experiencia similar para responder a la guerra económica. Aquí está el senador Navarro, le damos un saludo muy especial. Y ustedes tienen que ver esos comités locales de abastecimiento y producción. Yo visité con el canciller de Bolivia hace apenas un par de días un comité acá en Caracas y decía nuestro pueblo, decía nuestro pueblo, esto no solamente es un mecanismo para distribuir alimentos, es también la forma efectiva de resistir a la guerra económica que hay contra nuestro pueblo. Es una forma organizativa con un alto nivel de conciencia del pueblo venezolano de lo que significa llevar y proveer de alimento a nuestra población. Es una herramienta política de resistencia. Esos son los comités locales de abastecimiento y producción. Mecanismo de distribución, mecanismo de producción. Y ustedes van a ver en las comunidades miles de proyectos productivos. Hay que transformar la cultura petrolera rentística en una cultura productiva. Es la transformación cultural más importante, el desafío más importante que tiene hoy la revolución bolivariana. La transformación cultural. Y nosotros sabemos que el modelo capitalista, que es imposible, hay que decirlo, yo lo repito incansablemente en las Naciones Unidas. El principal instrumento que existe hoy en el mundo de violación masiva de los derechos humanos se llama modelo capitalista. En su expansión imperialista, en su expansión financiera del capital especulativo, a través de los paquetes de ajustes, de privatizaciones. Que es lo que ha estado ocurriendo con estos gobiernos que no son gobiernos, estos gobiernos de derecha que recién llegaron a nuestra región, en realidad son una franquicia de los intereses transnacionales. Y como ha dicho el presidente Maduro, son los presidentes sicarios que llegaron a acabar con todo lo que había contra los pueblos y se van pronto. No tienen vida ni aliento como proyecto, son proyectos sicarios. Basta ver lo que ha ocurrido en Argentina. Despidos masivos, paquetazos, violencia policial, violación de derechos humanos. Yo lo viví. La represión, la represión, la represión a cualquier forma de disidencia. Y Milagro Sala, desde acá nuevamente nuestra solidaridad. Una presa de conciencia. Que en nada se compara a aquellos políticos que usan su título de político para asesinar. Para derrocar un gobierno legítimo y constitucional mediante la violencia terrorista. En nada se compara. Desde acá nuestra solidaridad con Milagro Sala. Milagro aguanta. Milagro aguanta. Que el pueblo se levanta y el pueblo argentino se levanta. Un señor que llegó con una desfachatez, uno de los presidentes más corruptos que hay hoy en el mundo. Un señor que llegó solamente para sus beneficios personales, familiares y de las transnacionales. Ese señor vive de escándalo en escándalo. Cada semana es un escándalo nuevo. Empezó con los Panama Papers. Y eso ya se quedó chiquito con todo lo que ha salido de ese señor. Corrupto. Inmoral. Y tiene el atrevimiento de hablar de la revolución bolivariana. Luego voy a la otra franquicia. Perú. Bueno, ya dije lo que es ese señor. El perro simpático que le mueve la cola al imperio. Otra franquicia. Llegan solamente a firmar. A firmar así. A favor de las transnacionales. Para ellos no existen los pueblos. Luego, el golpe de Estado en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff. Que ha traído regresión socioeconómica para el pueblo de Brasil. Un gigante. Y hoy Brasil, hay que decirlo, lamentándolo mucho. Es una pena mundial. Vivimos en Brasil también de escándalo en escándalo diario. Todos los días hay un escándalo. O de su presidente. O de sus ministros. O de sus congresistas. El concierto de la corrupción. Pero no importa. Van por el mundo. Y la derecha internacional les pone alfombra roja. Es realmente una vergüenza cuando uno ve esos espectáculos. Las expresiones de las oligarquías y de estas derechas débiles de nuestra región. ¿Ustedes creen que tienen permanencia en el tiempo, proyección histórica, en el futuro? Es imposible. Es imposible. Nosotros lo vemos en las protestas en las calles, permanentemente. Y bueno, por eso el significado que tuvo la cumbre del ALBA ayer fue tan importante. Las manifestaciones de solidaridad con la revolución bolivariana, que agradecemos a todos los países del ALBA. Manifestamos también nuestra solidaridad con el hermano latinoamericano, pueblo de México. Porque el muro contra México no es contra México, es contra toda América Latina y el Caribe. Es un muro de expresión de la poca vergüenza que hoy este modelo capitalista exhibe y ha exhibido contra los seres humanos. Y nosotros desde el ALBA levantamos nuestra voz en solidaridad con el pueblo de México y con la solidaridad con todos los migrantes que hoy se ven afectados con políticas xenofóbicas, racistas, clasistas. El presidente Maduro decía ayer que peligrosamente se pretende imponer la supremacía blanca en el mundo. Hace unos días veíamos una entrevista terrible de la expresión de esta supremacía blanca en los Estados Unidos, proyectando la supremacía blanca de Europa también. Son amenazas reales que hay sobre la humanidad. Y entonces desde el ALBA se ha reactivado un fondo para prestar asistencia legal y técnica a los migrantes en los Estados Unidos. Son los pueblos del ALBA en solidaridad con los pueblos del mundo. Allí va nuestro mensaje de acompañamiento, allí va nuestro mensaje de rechazo a esas políticas racistas que expresan xenofobia, que expresan intolerancia, que expresan odio. El presidente Maduro también ha llamado en su condición de presidente del Movimiento de los Países No Alineados, ha llamado a un frente mundial por la paz, contra la intolerancia, contra el odio. Un diálogo de civilizaciones, un diálogo interreligioso. La humanidad tiene que despertar frente a lo que está ocurriendo. La respuesta debe ser global. Hace unos días nosotros mostrábamos unos números realmente escalofriantes en las Naciones Unidas. De cómo la violencia belicista se ha expandido en los últimos cinco siglos. Y esa violencia belicista obviamente ha ido acompañada del crecimiento del capital y del desarrollo del capitalismo. Y nosotros mostrábamos cómo después de cada ataque terrorista, las acciones en la bolsa de las principales industrias militares ascienden tremendamente. Entonces los grupos terroristas y los terroristas se convierten en los agentes de venta de la industria militar mundial. De la industria financiera. Cuando uno va a esos espacios diplomáticos que va en promoción de la paz, es difícil. ¿Cómo creen que el mundo se dirige a la paz? Está demostrado en números en los últimos cinco siglos de la humanidad, las muertes violentas causadas por conflictos bélicos aumentó del 0.32% al 4.36% en el siglo XX. Es un mundo que se dirige a la paz, no. ¿Y quién es el principal causante? El modelo capitalista. Y por eso sin duda la revolución bolivariana, que es un modelo alterno, humanista, socialista, bolivariano. Se ha convertido en una amenaza para ese modelo. Es la voz de Venezuela, llevando un mensaje a los pueblos del mundo de lo que significa no actuar a tiempo. El comandante Fidel Castro ya lo había dicho. Se nos hace tarde. Y el Papa Francisco lo ha dicho también. Sobre la Casa Común en el Laudato Si, Féncíclica Papal para el Cambio Climático, decía queda poco tiempo. Y de verdad queda poco tiempo. Si el mundo persiste tercamente por la vía del modelo capitalista, no habrá forma de salvar ni al planeta ni a la especie humana. Y estamos tarde. Por eso desde Venezuela, estimados compañeros, nosotros queremos que ustedes se lleven la certeza de que acá hay un pueblo en felicidad, con una esperanza renovada. Venimos de pasar un año 2016 que no nos los habíamos imaginado como pueblo. Que se pudieran atrever. Hoy sabemos que se pueden, que se atreven al bloqueo financiero, al bloqueo comercial, a la agresión mediática. Son las distintas formas, y las llamamos las formas multiformes, de agresiones contra Venezuela. Y venimos de pasar un año 2016 muy difícil, de muchas complejidades, pero también bajo la dirección y la conducción del presidente Maduro con el pueblo venezolano, fue un año 2016 donde el presidente permanentemente convocó a nuestro pueblo para explicarle lo que estaba ocurriendo. Y este año 2017, nosotros hemos dicho que es el año de la esperanza renovada, que es un año que hemos comenzado en victoria frente a una oposición apátrida en vías de extinción y de desaparición por sus propios conflictos internos. Y porque como lo hemos dicho sobre la región, también lo decimos sobre esa oposición venezolana. Porque no exhiben un proyecto nacional. Si usted le pregunta a un líder de la oposición, ¿qué haría usted? No le pueden responder. Porque sus respuestas no están dirigidas a Venezuela. Sus respuestas están dirigidas a la bandera de los Estados Unidos y de Europa. Y por eso, nosotros tenemos la certeza de que este año el pueblo de Venezuela saldrá victorioso. Saldrá victorioso en la senda de nuestros libertadores. Estimados compañeros, muchísimas gracias por su compañía. Y sepan que acá hay un pueblo alegre, feliz, resistiendo y que vencerá. Muchas gracias.